No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo 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 Bebida guapa la seca Tu el mundo en partillas en la discoteca Bebida guapa la seca Tu el mundo en partillas en la discoteca Desagatado Empatillado Música Salió el sol Humor Prima la boca y el alcohol Impréndelo Humor Tu el sol salió de control Y síguelo Música Música Bebida guapa la seca Tu el mundo en partillas en la discoteca Empatillado Música 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 No me importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Música 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 ¡Suscríbete al canal!